Música Bueno, la verdad que muy contentos, ha sido una jornada muy exitosa, muy potable. Creo que el temario de cultivos invernales de esta edición ha sido muy completo. Hemos recorrido desde los espacios convencionales de trigo, que es lo que más hacemos en la zona, hasta legumbres como las arvejas o algunos cultivos más nuevos como la camelina. Creo que hemos logrado llegar a nuestros asociados y a los productores y profesionales asesores de la región ha sido muy interesante también el intercambio luego de las presentaciones, sobre todo resolviendo las cuestiones prácticas que por ahí hacen a estos cultivos y el desafío de la campaña que viene. Sí, bueno, para nosotros esta relación con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la provincia de Buenos Aires nos permite potenciar nuestras actividades, nos permite tener una mirada plural sobre distintas disciplinas y distintas actividades en el sector productivo y técnico. Así que bueno, como decías, ya la decimocuarta jornada de cultivos invernales, donde pretendemos no sólo abordar temas sobre cultivos tradicionales, como por ejemplo el trigo, sino que también le estamos dando espacio a otras alternativas para diversificar los sistemas y tender así a una mayor sustentabilidad en el sentido amplio. Entonces es así que estamos hablando de cultivos y de manejos específicos sobre cultivos como arveja, como camelina, carinata, otras legumbres. Así que bueno, esa es un poco la idea, además de darle el espacio a cuestiones más de empresas presentando sus productos y alternativas.